Yo soy Odilucia y hoy vengo a traeros un nuevo streaming de Guild War 2, en este caso no sé muy bien sobre lo que va a ser este streaming pero a lo mejor va a ser un streaming sobre completar el mapa de estrechos de la devastación con la guardiana ya que veo que nos queda pendiente y ya lo sé, y si con un poco de suerte pues a ver si este personaje ha cumplido los 4 años y estos 4 años dan un kit de tintes para elegir, el potenciador eleste y unos diseños de mochilas a mi con la himno que es la principal me tocó una mochila de... bueno no me tocó una mochila de cogí una mochila que es... que es como un... como silbari, bueno hay... hay cada... una mochila por cada raza la de los asures... la de los... char... bueno creo que le podría ir en consonancia con el char que tengo yo con el guerrero porque no encontraba ninguna mochila que... de las que tengo yo que... que le fuera... que le fuera bien porque no le voy a poner una mochila de la de mariposa esto... y bueno a este personaje tampoco le tengo puesto una mochila de momento y pienso que puede ser ahora un buen momento para ponerle alguna vamos a ver... vamos a ver en el guardarropa... y... y... espérate... que está en espalda... la mochila que dan es esta... la... hidría de la arboleda... es... es tal que así... es una... una flor... que le huelan pétalos y... y esto me recuerda... es que no sé que flor me recuerda a mi... esta parte de aquí arriba... pero vamos que está muy graciosa... y ya que estoy... mira le voy a poner una mochila a esta porque le hace falta una... a ver si tengo aquí alguna que... puedo pegarle de esto del chef... no sé yo que no... había una nor que tenía unos cuernos... y por qué no me deja... ver la del chef... Vale, me deja ver esta Pero la del chef La del chef no veo que me deseleccionarla Y luego tengo esta de filos dorsales Bueno, a este personaje le podría quedar bien incluso Incluso el chef también se me apuró A ver, esta no, esta es de moto Bueno, María Gracia Hoy la del cuagán le queda bien También tengo esta que lleva Arwen Es del estilo de ella, pero más o menos no siento que le quede muy bien En cambio, bueno y tengo esta que se ve nada y menos La de alas de recluta Pero... Bueno, al momento si le pongo una le pongo... Si no se... Ah bueno, no Estaba pensando que voy a una de la princesa a mí ya Porque no la tengo Estoy pensando que le voy a poner esta El cuagán porque le queda... Queda bien, en el momento creo que la tengo no visible Pero en el momento la voy a dejar así invisible Aunque a mí la que realmente me gustaría Es una que es... Creo que es un diseño de planeador Que es la de las alas blancas estas Vaya, tenemos el descensor este... En oferta Y este de la burbuja también Que no le veo mucha gracia, pero... Eh... ¿Dónde está? Hasta aquí Esta siento que le quedaría muy, muy, muy bien Porque la de las alas negras ya... No, esta tampoco y... Yo creo que la de las plumas blancas Tendrá que juntar unas pocas gemas porque... Esta le quedaría, pero vamos... Genial Ah sí, otra cosa Eh... Habían puesto un cartero Por el cuarto aniversario A ver dónde está Aquí está, el cartero de aniversario Que es... Quiero ver otra vez la animación Que no me fijé Bueno, muy simple, pero... Es el cartero que hay Y... No sé qué más había así Destacable Bueno, en esto no, pero... La última actu... La jodieron un poco También está... Que lleva esta chica Esta que es de plumas También le podría quedar bastante buena esta vez Sin embargo Le jodieron Porque no sé qué quisieron meter Ahora mismo no me acuerdo Cómo fue el detalle Y dejaron los servers Un día cerrados Uf, está viniendo por el azar Yo no le digo Está viniendo Una mano Con... Con un este Y no sabía yo de qué era Bueno Entonces, ves aquí Que hay una chapa verde, ¿no? Pues añadieron... ¿Cómo está? Añadieron dos chapas De comandante Una de color verde Perce que la tengo ahora puesta Y una de color naranja Con lo que ahora tenemos Rojo, azul Amarillo y... Y morado A parte de verde y naranja Ehm... Después... Habían puesto algo de... Creo que era arma de matites Armas de matites Y en el... Y hay rajas en la tienda de gemas Y espérate Y el centro este Creo que era de pavo real Y las gemas De ayer Estaban carísimas 100... No sé si eran 149 euros Puede que me estoy Conviando un poco Pero... Creo que sí Sí, aquí está Esto es el El diseño De centro De pavo real A ver Un poco plumífero Pero bueno Y las gemas Las gemas están A ver A cuánto están hoy Vamos a ver Joder Perdón 400 gemas A 150 euros Voy a tener que prostituir A mis personajes Esto es mucho Y eso que yo tengo Ahora mismo Tengo posibilidades Yo a ver Yo podría comprarme Poco más de 1200 gemas Ahora mismo Pero Como ya os dije Quiero comprarme El brebaje este De... Inagotable Para... Para las alas De... Bueno Las alas La hombrera de furia nocturna De Halloween Y espero que... Ya veis Ya tengo 510 Y espero que no me falte mucho Espero que... 649 oros Lo veo bastante caro Aún Pero Yo creo que... Que bueno Podría Pues vamos a hacer esto Porque... Antes a ver si hay alguna diaria Que coincida aquí Por casualidad Por favor Y vamos a ver Bueno ayer Bueno ayer estuve dándole un poco A pvp Y... Y de momento He conseguido esto Poca cosa Pero también soy muy manga En pvp Soy malísima Y estoy haciendo la ruta De nika Para obtener el campeona Y dentro de poco Voy a poder tener Una mejor Velocidad en internet Puesto que voy a tener La fibra Porque me la dejaban Al mismo precio Que la tumbora 50 megas Y como la tengo Llevo con ellos Un porrón de años Pues... Pues bueno De momento A ver Aunque Reconozco Que me gustaría Buscar mejores opciones Porque me hace falta Buscar mejores opciones Y a todo esto Tengo que pedir disculpas Por no hacer Streaming más a menudo Y tal Pero es que Bueno El que me haya estado Viendo de antes Sabe que Me falleció mi abuelo Y Mis abuelos Eran como Fueron como mis padres O mejor incluso Entonces A ver Mi abuelo murió hace 10 años Mi abuelo pues El 12 de junio creo Más estaba yo en casa Eso sí Tuvo una muerte Que si me vienen a elegir Firmo Firmo por ella Pero sin dudarlo ¿Por qué? Porque quedó Como se suele decir Quedó pajarito Quedó que Fue tomar una gelatina Y era Mi tía Llevas la gelatina A... O sea Le vas a tirarlo A la basura Yo me iba a vestir Que me iba a ir para mi casa Que estuve sus días allí Con ella y con el niño Y claro Yo llegué O sea Vamos a ver Estuve Vamos Y digo yo Bueno pues Lo veo mejor Pues lo veo que está Casi bien O sea Este va como si tú En un pequeño resfriado Y Es lo que se conoce como Mejoría de la muerte Estar Pero Un color Una cosa impresionante Pero precioso Precioso total Vamos Increíble Y Ir Y Bueno Él estaba en cama Tenía Parkinson Y eso se asoció Con algo de demencia Y tal Pero razonaba muy bien Y esto Y Me encontré en cama Con la boca abierta Ojos cerrados Tenía Como si Se le hubiera Restos de De la gelatina En amor Que parecía dormido De hecho Claro es que No hacía ni Pero es que Ni dos minutos Si el tiempo cambiaba Ni dos o tres minutos Como mucho Vamos Que tardó No hay menos Y Yo le dije Bueno hombre Pues vamos Que te voy a Te voy a cambiar A ver Te voy a limpiar eso ¿Sabes? Pensando que estaba O dormido O quedándose dormido Haciéndose dormir Fui a mirar El paquete de clínez Una cajita que había allí En la mesilla Estaba vacía Y me fijé Que tenía En la camiseta Restos de De la gelatina ¿No? Y le dije a mi tía Ahí fue Cuando nos demos cuenta Pero bueno Traumatizante No Lo que pasa Que la casa Me queda donde vivo yo Casi En mi barrio Yo suelo ir allí De vez en cuando Para recoger El correo Y Y mirar la casa Que esté bien Y todo Que esté todo correcto Entro en su habitación Y Yo lo veo A él estando muerto allí Lo veo Y a ver Y menos mal Que no lo quise mirar Ahí dentro De la taura Porque si no Iba a ser peor para mí Creo que si no me da trauma Eso Pero Entro en esa habitación Y Y lo veo Pero bueno Me mirar los logros diarios Vale Tenemos derrocha Nada de mundo Contra el mundo del día Este Si se puede hacer luego ¿No? Ah Dominadora De eventos De los estrechos De la devastación Del día Y creo que Espera Creo que nosotros Estamos Si estamos en estrechos De la devastación Así que vamos a hacer Aquí cuatro eventos Total Bueno Lo de PvP También lo voy a hacer Esco también y eso Pero me gustaría Hacer Los sueños de no oscuro Que no son de Del bosque de Caledon Pero bueno Esto lo voy a dejar Y voy a centrarme En hacer dominadora De eventos Y al mismo tiempo Que trato de Que trato de hacer Trato de hacer esto Bien A ver que me quedaba Por hacer Vale Me quedan unos pocos Puntos de ruta Pues un poco Un poco menos De la mitad De puntos de héroe Y Diez puntos de logro De Ay Perdón De interés Y No sé que más Me puede quedar Ah mira Vale Estoy viendo Porque este Uy Vale Este Ya no lo No sé si lo voy a hacer hoy ¿Por qué? Porque veo que está Disputada La catedral O sea Lo de Baltazar Está disputado Y Justo aquí Está un punto de héroe Y un punto de interés O sea que A lo mejor No termino ya el mapa Porque Para pillar esto libre A ver cuando puedo Pillarlo libre O no sé Es que Se pudiera encontrar Un mapa Que lo tuviera ya Que se que estuviera ya pillado Y yo no sé Onde estoy ahora mismo A ver Yo estoy aquí Entonces Lo más cerca Que puedo hacer Es Ir Hacia El punto De ruta De reunión Y coger El punto De Eru Que total Me queda Esperado Y ya lo hago Me queda uno menos Y me estoy tomando el café Por cierto Vale Me queda justo aquí Voy a invocar Unos de estes Y por cierto Ya he completado Una parte De De la ruta De Pv Que lío tengo encima Mundo Mundo contra mundo Mundo contra mundo Que es la de Espero que esto me encuentre En un momento ¿No? Que es la de Espérate Creo que es la de Triunfal Creo que es la de Triunfal Porque la estaba haciendo Sí Y he cogido Una Porque estoy Para hacer la misma pieza La de ¿Cómo se llama? Unas faldas De estas ligeras Preciosas Tiene como una especie De piedrecitas En tono azul Y es monísima Vamos A mi por lo menos Es que Me encanta De verdad Y seguramente Me estoy dando cuenta Que seguramente Eché poco En este streaming No eché mucho Porque luego tengo Que ir a la tienda Y no fui ahí Estuve pendiente Del agua Que hay Una tubería En mi comunidad Y yo ya no tenía agua Tuve que pedir comida Me fastidio Pero bueno Y entonces Bueno Pues tuve que hacer eso Vamos a ver Espero que me lo hayan dado Por bueno No me lo No me cuenta Pero por qué no Si sale como evento Bueno Pues nada Y si no lo que puedo hacer Es coger Y después hacer Un La diaria Por separado En otro Mini stream No sé Vale Aquí Pone que aquí cerca Hay un Punto de Bueno Dios Que alto Huela la lacha De esto De ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El punto De teletransporte No se llama teletransporte ¿Verdad? No Vale Punto de ruta Es que estaba con que era punto de teletransporte Oh Aunque era algo corrupto Vale Si está ahí Y aquí un punto de interés Que deja de perseguirme Que es más pesado que Que nada Y aquí está el punto De Te interruta Y lo siento Pero estoy pensando En lo que os comenté antes Entonces ahora mismo No tengo la cabeza Muy Muy ahí Te Recordé Vale Entonces Ahora Tendría que Mira Hacia ahí A ver ¿Dónde está? Si voy hacia aquí Estoy yendo Bueno Tendría que ir por aquí Porque veo Un corazón de Reparación Y un punto de interés Y un marcadero Entonces Ay Dios Lo siento Vale Creo que por aquí No queda Nada Creo Por el agua Voy a revisar bien Porque así Si acaso Me puedo meter Ahora mismo En el agua Y revisar Que no me falte nada De hecho es que me suena Que tengo esta parte Aquí explorada Totalmente Pero Pero a ver ¿Quién me dice Que yo piense? Vale Lo tengo explorado Pero Puede haber Algo Que se haya pasado Pues Claro que se pasó Algo Aquí me falta Punto de interés Punto de interés Y punto de ruta Con lo que creo que Voy a ir Hasta aquí Y voy a hacer Ese camino Pues menos mal Que me sonaba Que lo tenía Todo esperado Si no Vale Vamos a ver Pues yo creo que Me voy a tener Que meter por aquí ¿No? Que pesados Vale Como que está Más abajo El punto de interés Vale Y se llama El vientre ¿Y esto qué es? ¿Una cueva o algo? No, no sé El vientre de la tierra No sé yo No Es un pasadizo Algo Tiene pinta De ser un pasadizo Vale Ahora tendría que ir En dirección Se me está mojando La nariz Suena raro Ya Pero bueno En dirección Hacia Ay mira Hay un evento Ahí voy yo De cabeza Y además Está justo Donde el punto De Donde el punto De interés Así que Vamos Me viene Perfecto 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 Vale Voy a resucitar Al médico Aquí ¿No? Sí Que aunque Sea un poquitillo Que tal Pues A ver Los NPC Sinceramente No hacen Hay veces Que no hacen Ni el huevo Hay veces Que son Más estorbo Que otra cosa Pero Pero A ver Por poco Que hagan Pueden Enchar a mano Perfectamente Por lo menos Hay que servir Como cebo Vale Si acabo de ser Maratural Pero es que Me da igual Ahora mismo Ahora mismo Es que Vamos Tonclarísimo Tengo que elegir Entre mi culo El de uno El de uno NPC Sinceramente El hijo El mío Me gustan Las sombreras Que tiene Ese personaje Y no se Si me queda Vale Me queda Por buscar Aquí Un punto De ruta Que está aquí Y por qué Tengo que establecer Un punto De apurra Ah bueno Me queda Es que me queda Cerca Yo que sé Vale Aquí hay Un evento De escoltar A Saberíos Quien No Bueno Pero Que yo quiero El punto De Mira Como me quedo Cerca A lo mejor Lo hago Porque total Luego va a ser Una cosa Menos Una cosa Menos Que Una cosa Menos Que tenga Que hacer Contingency Precalculated No Me acuerdo De los golems De kilbars Uno Yo no sé Si me lo dará Por bueno Porque es que Veo tanta gente Aquí Yo pienso A ver Yo pienso Que sí Pero Vale Ya está Vamos a comprobar Que en efecto Tengamos Dos eventos Si tenemos Dos de cuatro O sea La mitad Oh Que bien Manda un totem De estos Que me viene Genial Creo que tengo El báculo Puesto En el otro Extremo Me hacía falta Tener Bueno La habilidad Esta De ser Ay Si me sale Hombre Si me sale El nombre Eh No estás Por arriba Eh Esta habilidad Que No siento Pero ahora mismo Estoy atascada No es una habilidad Yo creo que no Me voy a poder subir Por aquí Es Esto que va Esto con el arco Pero como se Ahora mismo No me sale El nombre No me sale El nombre Esto que es El guardián Que Es como si fuera El crono Con A ver Es como por ejemplo El crono O sea El himno Que se hace crono Pero sigue siendo himno Se me ha ido A ver Venga Esto es frustrante Es esta típica cosa Que Tú sabes Lo que es Lo tienes justo En la punta De la lengua Pero no sabes Pero no sabes Decir lo que es Y sabes lo que es Así que Es que está como Tiene el culo Tan gordo No está Porque la guerrera Tiene Que hay una cueva Aquí una cueva Que no sé Si he entrado Antes Aquí Ay mira No me suena De haber estado Aquí De momento Qué curioso Espérate Que este No me suena A mí Esto que es Un puzzle O algo Ay que no Veo Ay no Es un camino Y haciendo mi lusión Hasta que podía Ser un puzzle De salto En fin Vale Entonces como por aquí No puedo subir Pero espero Que por aquí Que por aquí Si Vale Voy a ir Por Bueno Hombre Están fastidiando Estos bichos Vale Pues voy a intentar Ir por aquí Pero ese punto De ruta Tiene que ser Mío Pero ya Vale Ya está Ya sé cómo se llamaba Se llamaba especialización Vale Va a ser que no es por aquí Porque veo que por aquí Hay montañitas No creo que sea Bueno A lo mejor sí ¿Por qué no? Vamos a probar Venga Ala Si se puede Si se puede ¿Eh? ¿Me lo ha dado por bueno ya? Sí O sea Me lo ha señalado Pero no Genial No veo cómo lo señalar Pero reviso Para dónde tengo que ir Y de la especialización De élite Solo tengo 5 puntos Se llama cazadragones Vamos a ver Me piden para prender esta Me piden 10 Para prender devastación En picado Tampoco me hace mucha gracia Y para el dogma del defensor 20 O sea Te mató en 30 Uff Me van a hacer Falta un porrón de puntos ¿Eh? Yo no sé si me llegará Cómo completar Todos los mapas Espero que sí Pues bueno Vamos a Sí Porque yo cuántos mapas Tengo completados Tengo completados A ver Este no Le pongo un 83% Malchor Me falta por hacer Tengo un 25 Ribera Ribera lo tengo ¿Cómo me gustaría Cabrera? Nada Ni en la zona Esta del anillo de fuego Luego El monte Borágine Me acuerdo Que lo hice El otro día El pantano De las centellas Me falta O sea Lo tengo un 8% Vale Las cataratas De lina arbórea A un 31 Costa maria sangrienta Un 22 Que está debajo De arco de león Podría ir ahí Acantilados De cuadrida Dragon Un 4 Tata Campos de gendarrán Joder No 76 Me quedan No hay menos El valle de la reina Como no lo tenga terminado Me da Bueno Pues sí Me da Sin el antigo A un 100 Este Bueno Interior Anati Solo tiene De 6 puntos De A ver Yo pienso Que sí Que me va a dar Haciéndolo todo Porque veis Como lo tengo todo Y Yo creo que sí Colinas Me queda poquito Y ahora Las raciales Juelbrac Eches Juelbrac Pero Juelbrac Me queda nadie menos Porque no lo terminé Vale Guaridara Creo que Un 4 Ciudad de la negra Un 17 Y para mí Es un puñetero laberinto Bueno Para mí también Es un laberinto Este De ¿Cómo se llama? La de los Asura Rata Aunque creo que si no me llegan Con estos Yo creo que en En expansión No sé Pero bueno Encima seca Y en el otro Creo que hay algún punto Asfor Bueno Un 72 10 Un 11 Pensé que lo tenía menos Bueno Sumándolo todo Yo pienso que Yo pienso que sí Y ahora En la zona Norm Esta parte En las montañas Crestas fulgurantes Que yo creo que no está abierto Del todo Me gustaría que abrieran Esta zona Y aquí Esto me imagino Que las lejanas Picos y los escalofriantes La verían cuando Estén La verían cuando Esté Yorma Para matar Porque es Un Moyo Y Esto De esto No me suena Pero Hay una cosa Que Bueno Os mire O pues debe ser Esto Los promos de Mahuma Que han abierto El este De la hematitis Y yo creo que Yo creo que Ahí Bueno Vamos a hacer esto Vale Vamos a ir a Vale Tengo todas las vistas Aquí nos faltan Más cosas ¿No? En teoría No Vamos Voy a ver Si por el Entre camino De porfia Porfia Y campo De beta De plagados Y me queda Algo Yo diría Que no A ver Así a simple vista No Ahora En mesa Del cazador No sé Pero Vamos a ver Esto Yo no me lo explico Si yo estuve Aquí ¿Por qué No he cogido Nunca El punto de ruta Que me quedaba O sea El interés Que me quedaba Aquí Y este otro Es que me quedaba Aquí Que lista Fui Bueno Pues voy a coger Esto Joder Es que lo tenía Al lado Pude haberlo Cogido Oh Le he miso Varios Vale Entonces Voy aquí Y voy a coger Este Vale Aquí hay otro Evento Creo que está Uy Pensé Pensé que no cabía Ay este Es uno Del Firi Están Entonces consciousness Somos 어� 201 Para que To Todo That aca La j en им Gracias.